Hola amigos, hoy vamos a explicar cuáles son las claves para elegir la tarifa de gas natural con la que puedes ahorrar. Coge papel y boli y apunta estos consejos. En primer lugar comprueba qué tarifa de acceso de gas tienes contratada. Depende de si es una 3.1 o una 3.2 podrás ahorrar de una u otra manera. Si tienes una 3.1 tu consumo de gas es inferior a 5.000 kilovatios hora al año. En este caso te compensa buscar el término fijo del gas más barato, ya que de forma general será el concepto más caro de tu factura. Las viviendas que tienen una tarifa 3.2 son las que consumen entre 5.000 y 50.000 kilovatios hora de gas al año. Si eres uno de estos clientes lo interesante es encontrar la tarifa con el precio por el kilovatio hora más bajo. Otra opción interesante es buscar tarifas con servicio de mantenimiento de gas. Contratándolos juntos puedes conseguir jugosas ofertas en el total de tu factura. Y la última clave, revisa la permanencia. Es importante que sepas si por contratar la tarifa de gas vas a estar ligado a la compañía durante un tiempo determinado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si necesitas ayuda para elegir tu tarifa de gas puedes llamarnos al 91 198 33 90. Si te ha gustado el vídeo dale al like y si quieres estar al tanto de más consejos como estos suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.